Decíamos que no ha sido momentos difíciles para Leti Calderón, pues sus dos nenes, Luciano y Carlo, han sido hospitalizados. Leti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Hola a todos. Te mandamos un beso. Oye, Leti, ¿cómo están tus chamacos? Ay, bien. Oye, qué cosa, ¿verdad? De aquí me voy a Catemaco, man. ¿Qué les pasó a los niños? Ay, pues, Luciano, el viernes me hablaron de la escuela, ya sabes esa llamada, que ningún papá desea. No, diciéndome, Leti, ¿qué me pasó a ustedes? Pero Luciano se cayó. Y, bueno, pues ya estaba en el recreo, no vieron exactamente cómo se cayó, pero creo que estaba en el pasamano, la cosa es que se cayó. Estaba jugando a la hombra araña, por favor. Ajá. Y se cayó y tenía muy inflamado el tobillo. Yo dije, no, esto no es normal. Además que lloró mucho y él generalmente no llora, es muy resistente al dolor. Es bastante fuerte, además, Luciano. Es muy fuerte, sí, sí, es muy fuerte. Y, pues, nada, lo llevé al, no me lo vio, lo llevé a urgencias y, pues, sí, operación. Tres tornillos o clavos, no sé cómo le llaman ahora. ¿En dónde? ¿En el tobillo o en dónde? En el tobillo. Según entendí, no me creas mucho, porque en ese momento estaba muy nervioso y alterado y demás, pero creo que fue en el peroné y en un núcleo, no sé qué, de crecimiento. Entonces, sí era importante cerrar, porque, como me decía la doctora, todavía le quedan años para crecer y, pues, ese hueso crece. Entonces, teníamos que pegarle. A Luciano. ¿Y a Carlos qué le pasó? A Carlos estaba con todos y con todos, pero ya sabes cómo son los niños y más en la preadolescencia, que en invierno andan descalzos y sin chamarra y todo, y en verano andan con calcetines y chaleco. Entonces, se traía todo y como que no le di importancia, pero ya fueron muchos días y ayer, que no tenía nada que hacer, ¿verdad? Pues, lo llevo al doctor y, pues, no, sí se le tenía inflamados los bronquios. ¡Uy, chale! Leti, buenas tardes. Aquí, Michelle Rubal. Que hago una preguntita, mi Leti. ¿Ha estado Juan Collado, el padre de los niños, al pendiente de la salud de ambos? Pues, no, no estuvo en la operación, porque ha tenido mucho trabajo, pero sí, este, ya vino a ver a Luciano. Ok. Qué bueno. Oye, Leti, hazme un favor, dale un beso a tus dos chamacos, quédate, cuídalo, Dios te manda un beso a ti. Gracias, gracias por estar pendiente siempre, Gustavo. De verdad te lo agradezco. Un beso a tu mujer, a tus hijos y a todo el público. Hasta siempre, Mileti. Buenas tardes. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.